Pa' que me quieran más o me odien más Dile que esto es perreo Hoy sientes que te desilusionó Esta noche es de luto Porque tu gato no te duró un minuto En la cama nunca te complaceó Porque tu gato no te duró un minuto Mamita duro en lo oscuro y contra el muro Me digo que tu copa es tú No te matas Mamita duro en lo oscuro y contra el muro Me digo que tu copa es tú Yo pido sin su barma Ella es mi mujer maravilla Siempre gritamos, nos matamos Hasta salir en camilla No sé su barma Ella es mi mujer maravilla Siempre gritamos, nos matamos Hasta salir en camilla Mamita duro en lo oscuro y contra el muro Me digo con un suave suspiro Te matas Mamita duro en lo oscuro y contra el muro Me digo con un suave suspiro Mamita duro en lo oscuro y contra el muro Me digo con un suave suspiro Me dice que tu gato no te duró un minuto Que tu gato no te duró un minuto Y nunca fui con un suave suspiro Porque tu gato no te duró un minuto Me dice que tu gato no te duró un minuto Pasa en su barba, ella me es mujer maravilla, siempre que estamos nos matamos hasta salir en camilla. Pasa en su barba, ella me es mujer maravilla, siempre que estamos nos matamos hasta salir en camilla. Me dijo con un suave estupido de matar, mamita tu reloj, pune contra el muro, me dijo con un suave estupido. 1, 2, 2, 1, 2, 3, probado, alguien que me explique bien qué es lo que está pasando, ya me lías y mañana me arrestan los policías. Yo hago un aquí, salgo con dieticos en el mismo día, cabrón. Tuviste tiempo pa' pensar y pa' escribir, pa' borrar lo que no te gusta, pa' editar y pa' seguir. El tiempo es irrecuperable, no le puedes dar pa' atrás, ya lo botaste en la celda haciendo fucho y John Pinchazón. No te compare conmigo, cabrón, que tú sabes que a mí se me hace demasiado fácil, demasiado. DJ Nico. Yo soy su barba, ella me es mujer maravilla.